Música El acuartelamiento de García Aldave ha acogido un acto de sábado legionario que ha sido presidido por el comandante general Marcos Yagón Abarro. Este sábado ha sido especial por el acto de despedida de la bandera de quienes pasan a la reserva, así como por la imposición de condecoraciones. El coronel jefe del tercio, Miguel Ángel Jiménez Parejo, ha ofrecido una locución previa al homenaje de quienes dieron sus vidas por España y el himno de la Legión. En el discurso ha recordado los orígenes de los sábados legionarios como el celebrado hoy, y ha hecho mención específica al considerado padre del segundo tercio, Jesús Arauz. Tras 41 años de servicio a España, hoy se marcha un hijo, hoy se marcha un legionario y hoy se marcha un padre, así lo ha dejado claro el jefe de la Legión. En su discurso se ha referido además a las misiones llevadas a cabo por la Legión, además de los éxitos conseguidos durante todo el año. Al acto celebrado en García Aldave han acudido las principales autoridades civiles y militares. Al acto celebrado en García Aldave han acudido las principales autoridades civiles y militares. Al acto celebrado en García Aldave han acudido las principales autoridades civiles y militares. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! 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 La autoridad que ha presidido esta parada militar despedirá los mandos que han participado en la misma y dará por finalizado el acto. Gracias por ver el video. Por ejemplo, ha sido un honor para todos nosotros servir a España a tu lado. Seguimos unidos. El acto militar ha finalizado. Muchas gracias por su asistencia. Gracias por ver el video.